El taller de mosaico como saben es muy masivo, somos alrededor de 40 mujeres que trabajamos y un hombre y como es y dijimos no, esto tiene que ser más grande, estaban los materiales para esa dimensión y las chicas del taller de mosaico se pusieron al hombro una colecta para que el mural fuera más grande. Obviamente quien puede no pensar que esta temática está relacionada con el ser de todos digamos y bueno tuvimos un montón de donaciones y hoy podemos hablar que estamos trabajando sobre un mural de 27 metros cuadrados que va a estar emplazado en una de las paredes donde funciona el PEAM en el Andino que gentilmente se dio la municipalidad, es absolutamente pertinente que esté en ese espacio porque el Andino es un lugar mágico digamos, es un lugar donde han pasado muchas cosas culturales y bueno muchos vecinos de la ciudad visitan el lugar, así que y aparte es muy simbólico que esté en una pared donde también funciona una de las áreas tan significativas de la universidad como es el PEAM. ¿Y qué diseño eligieron para el mural? Bueno nos pasó algo muy especial, Enrique Brecia que es quien colaboró con su padre en la realización del Eternauta, es un ilustrador que no se encuentra en Argentina en este momento, él subió a las redes un dibujo que había hecho una ilustración en el momento que el submarino desapareció. Desde que lo vimos nos quedamos identificados con el espíritu de la ilustración porque el submarino era una bandera argentina y el mar era un mar ambiguo porque si bien era un mar, era un mar verde, un mar con mucha luz y así que bueno, así fue como concluyó este mural que se va a llamar 44 olas de luz que tiene como un... porque varios dicen ¿y por qué verde el mar? porque queremos... nos identificamos con esta cosa del movimiento del mar que está un momento en el mar y un momento en la tierra, entonces cuando tuvimos la discusión conceptual digamos dijimos que los 44 tripulantes están un poco en el mar y un poco en la tierra con nosotros y flameando en la bandera, no queremos para nada que el mural transmita la idea que ellos están en el fondo del mar. ¡Gracias!